Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells... ¡Buenos a todos, compañeros monsaístas! Bueno, pues quería hacer este vídeo un poco por motivo de la Navidad, de estas fechas tan importantes en las que estamos y nada, simplemente para felicitaros a todos estas fiestas, desearos una muy feliz Navidad, que paséis muy buena noche, tener cuidado con la cenita y demás, no como hay demasiado, que luego vienen los dolores de tripa y esas cosas y nada, y como no sé si subiré ya algún otro vídeo para año nuevo, pues nada, ya aprovecho y de paso os deseo que paséis una muy buena noche vieja, un buen año nuevo y desearos un próspero año nuevo a todos, que sea un año lleno de nuevos bonsais. Así que, pues nada, compañeros, para los que no sois de España, aquí hay una tradición que, bueno, el día de Nochebuena, en la televisión, digamos que cada tres o cuatro años, graban un programa con algún cantante famoso, Sergio Dalma, Rafael y este tipo de cantantes, y te repiten lo mismo todas las Nochebuenas durante tres o cuatro años, y luego ya graban con otro. Entonces, bueno, yo como ahora estoy con muy poco tiempo libre, este año no he podido ni siquiera adornar la nueva casa de Navidad, ni porque no he tenido tiempo y porque los adornos tendría que comprarlos, porque el que grabé el año pasado, que os gustó, fue con los adornos de mis padres, cuando vivía todavía en su casa. Entonces, bueno, tengo que conseguir adornos y ponerlos aquí. Entonces, bueno, este año, como no he tenido tiempo, digo, pues nada, ya para el año que viene. Entonces, como os contaba, como aquí hay tradición de eso, pues lo que voy a hacer es que, como el vídeo del año pasado el gustó, pues os lo voy a repetir. Así que, pues nada, os lo vuelvo a poner para que lo volváis a ver, se lo pongáis a los peques. Este año habéis entrado muchas personas nuevas en el canal, nuevos suscriptores. Si más no recuerdo, hay cerca de mil y pico suscriptores nuevos con respecto al año pasado. Entonces, bueno, si no lo habéis visto, pues para que lo veáis y espero que os guste. Fue un belén navideño que monté en Casarín para el año pasado, en el cual incluí un par de, un par de, bueno, un bosque que tengo de tuyas, y luego una, mucha más que par islausuriana que tengo en, en una laza. Y bueno, monté el belén, y lo adorné con luces y demás, y luego un vino, un pinus pinea que tiene, que tiene mi padre allí, pues también le solemos adornar todos los años. Yo para esta casa me he hecho ya con un abeto, que lo voy a cultivar, y lo voy a tener todos los años para adornarlo de navidad. Entonces, bueno, ya, ya lo iré viendo con el tiempo. Así que nada, compañeros, pues lo dicho, no me enrollo más. Os dejo con el vídeo del año pasado. Quien lo haya visto, pues... Es algo bonito de ver, lo podéis volver a ver. Y quien lo haya visto, pues que lo disfrutéis y espero que os guste. Lo dicho, que paséis todos una muy feliz navidad y un muy próspero año nuevo 2018. Un abrazo para todos, compañeros, y nos vemos en el próximo vídeo, que voy a empezar ya con bodas y demás en los árboles, a ver si, por favor, estas navidades tengo tiempo, a ver si el año nuevo también me trae más tiempo libre para poder dedicarlo a los árboles porque la verdad es que los pobres míos están ahí un poquito abandonados. Y ya me pongo a hacer las bodas y alguna cosilla, algún alambrado que tengo que hacer también. Y... ya está. Así que nada, compañeros, os dejo con el vídeo de las navidades. De las navidades pasadas. Un abrazo para todos otra vez y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo para todos. Muy buenas, compañeros bonsaistas. Bueno, pues en el vídeo de hoy, aprovechando que tenemos ya muy cerca las navidades, vamos a hacer un vídeo en especial, un poco de navidad, donde voy a montar el belén o nacimiento, depende como lo queráis llamar, de este año. Yo el año pasado ya lo planteé, o sea, ya lo hice como lo voy a hacer ahora. Y... pues nada, voy un poco para que lo veáis y espero que os guste. Eh... el año pasado tuve un poco la iniciativa así un poco de... de... bueno, pues indobar un poco. Como tenía el bosque de tuyas y aparte tenía el ciprés, el chama ciprés y la ozoniana ese, que el año pasado le llamaba así ciprés. No es un falso ciprés realmente. Pues... los tenía así en lajas, así un poco a modo de paisaje, pues dije, pues lo voy a... lo voy a incluir en el belén del... en el belén de navidad. Y pues la verdad que me quedó algo bastante bonito. A ver si encuentro una foto y os la pongo... os la pongo aquí en el vídeo. Y bueno, pues vamos a intentar conseguir algo parecido. Tengo... eh... bueno, tengo todas las figuritas, eh... nieve artificial también, que es eh... inocua para los árboles. Luego se quita con agua, o sea que no hay ningún problema. Y... y pues nada, vamos a ver cómo la voy montando. Bueno, pues ya tenemos... todos los materiales. Aquí están todos los puentes, la casita, todas las figuritas y demás que iremos poniendo. Pero lo primero, lo primero. Vamos primero a poner con el musgo. El año pasado lo hice con musgo vivo, ¿vale? Que acababa de comprar el dribelín y tal. Este año es el mismo musgo, pero he muerto. Que lo he intentado mantener por aquí y bueno, pues está un poco... Pero bueno, luego como se va a cubrir con nieve y tal, no se va a notar mucho. A los lados del río intentaré poner el musgo verde que tengo por allí. Que es donde mejor se va a notar. Y pues nada. Y luego vamos a poner por los árboles y tal, vamos a poner luces de navidad azules. Que van a pilas. Y luego lo que es el transformador donde van las pilas y demás lo cubriremos con una bolsa de plástico por suyo y vital que no haya ningún problema. Y el río lo vamos a hacer con papel de aluminio. Así que pues nada, ahora vamos a poner primero el río. Luego pondremos las luces, después el musgo. Y así poco a poco lo iremos haciendo. Ahora viene también la tarea más dura del año. Desenredar las luces de navidad. Música 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 Bueno, pues lo que son las luces ya lo tenemos más o menos puesto. Un poco para que quede, un poco para la noche que se ilumine y demás. Y bueno, en principio esta es la que voy a hacer y ahora que cuando tenga todas las figuritas puestas con el musgo y demás las iré poniendo por alguna figura o simplemente en el contorno de todo el nacimiento. Y luego aquí que irá, aquí donde irá luego lo que es el portal, ¿vale? Música 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 tejido un poco más por la forma de la laja para que pasara el río más que por el frente del árbol entonces bueno es un árbol de navidad se puede decir que es un pengin porque realmente un pengin es un paisaje y es lo que estamos haciendo, estamos haciendo una representación de un paisaje de la época de jesucristo entonces pues podéis llamarlo pengin de nacimiento de Belén Es un pengin que va a durar tres semanas porque luego tengo que deshacerlo así que me da igual una cosa que otra es i want to wish you a merry christmas i want to wish you a merry christmas i want to wish you all bueno compañeros pues ya tenemos el Belén terminado se nos ha quedado fuera el castillo de Herodes creo que el año pasado tampoco lo puse luego lo buscaré en las fotos pero es que ya no me entro a ningún lado decirme donde lo pongo entonces pues bueno lo voy a enseñar un poco más detalladamente aquí el nacimiento el portal con los tres reyes con el boy y la mula ahí los carpinteros cerrando la madera los patitos en el río y el pozo y la mujer cogiendo agua y la lavandera el que hace el pan la pastora el cuida los animales ahí hay un hombre meditando la mula la cabra en el monte ahí la mujer tirando de tirando del burro para que no sube y ahí el cagané que es muy típico aquí en España de ponerlo en todos los Beléns y pues nada la verdad que me gusta bastante me ha fallado el tema de la nieve a ver si encuentro algún bote que eche la nieve poboreada esa que permanezca un poco más porque la que he cogido era del chino y me ha hecho una faena a los 10 minutos ha desaparecido en cuanto he dado un pelín con agua se ha ido fuera así que pues nada es lo que pasa por comprar en el chino y pues nada ahora lo que nos queda es decorar el árbol de navidad que es este pequeñito pinus pinea de dos metros de alto este lo compramos hace 15 años de plantón y pues fijaos ya que de plantón tiene ya poco ya es un pedazo de arbolaco con una pedazo maceta que no vea de grande así que pues nada ahora me toca poner las luces me toca ponerle los adornos y demás y también adornar pues nuestro árbol de navidad de todos los años así que pues nada compañeros yo espero que os haya gustado espero que haya gustado también a vuestros a vuestros hijos un poco también este vídeo va dedicado un poco a los peques de la casa y pues nada solo me queda desearos a todos que paséis una muy feliz navidad con todos vuestros seres queridos y que tengáis una muy buena salida y entrada de año nuevo y que se cumplan todos vuestros propósitos para el año 2017 yo aquí seguiré 2017, 2018, 2019 con vídeos y vídeos y vídeos así que pues nada compañeros un abrazo para todos y os veo a todos en el próximo vídeo ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.